Hola mi corazón, quiero invitarte a una experiencia diferente. ¿Me acompañas? Solo tienes que prepararte para moverte, para sentir, para respetarte como estás ahora, como te sientes. Incluso, si en este momento no tienes capacidad para moverte, puedes hacerlo mentalmente. Si te vibra, si te resuena, acompáñame. Bien, nos vamos a conectar primero a los pies y vamos a ir lado a lado y en ese balanceo nos vamos a conectar a la tierra. Voy a regular esto un poquito mejor para que puedas ver una parte más. Eso es. Más completa de mí. Siente tus pies, vete lado a lado y siente cómo estás masajeando y activando. Conéctate a tu respiración. Eso es. Ahora vamos a elevar un talón y el otro. Ve sintiendo qué sucede en tus pies, en tus piernas. Qué va sucediendo también a nivel mental. Y entrega a ti a la experiencia que va a ser apasionante para que tu diosa, para que tu divinidad despierte. Eleva la pierna, estira, inhala y exhala. Eso es. Patea suavemente y ahora vamos a incorporar el brazo contrario. Inhala y exhala. Exhala. Eso es. Pierna derecha, brazo izquierdo. Pierna izquierda, brazo derecho. Activando todo nuestro cuerpo en este entrenamiento. Genial. Ahora, llevamos la cadera lado a lado. Eleva tus costillas. Deja que tus hombros bajen. Intenta mover solo la cadera. Empújala suavemente al lado. Inhala, exhala. Conéctate continuamente a tu respiración. Ahora, eleva tu talón derecho para que se eleve tu cadera. Alárgala y deja que caiga. Nos vamos. Al izquierdo. Eleva talón. Eleva cadera. Alarga. Y vamos a mover el brazo contrario lentamente, suavemente, conscientemente, amorosamente. Eso es. Sube tu cadera. Alarga tu cadera. Baja tu cadera. Muy bien. Mueve de nuevo lado a lado. Sigue respirando. Sigue sonriendo. Ahora, alarga tu cadera. Una vez que la has alargado, sube el talón. Y dentro tu cadera. El movimiento es contrario al anterior. Primero alargo, saco cadera. Luego subo talón. La cadera entra, se acerca a la costilla y baja. Vas a notar que dibujas un mucho en el centro. Activando tu primer y segundo chakra. Masajeando tus órganos. Activando tu energía, Kundalini. Coloca bien tu cabeza. Y no dejes de sonreír. Sentiendo cómo la diosa va despertando. Y te va habitando por completo. Eso es. Ahora vamos a lanzar la mano contraria al frente. Puedes tener dificultad porque estamos trabajando los dos hemisferios de manera diferente. Alarga, contrae. Alarga. Eleva, contrae. Observa tus caderas. Y observa tu bajo vientre. Y observa tu mente porque es una meditación muy poderosa en movimiento. Donde seguro que tu mente está muy ocupada intentando reproducir todo lo que estás viendo y lo que estás sintiendo. Ahora vas a alargar tu cadera. Al lado. Atrás tu isquio. Al otro lado y delante. Permite que el movimiento vaya creciendo. Y vamos a contar diez movimientos. Respíralo. Vamos a cambiar el movimiento. Entrégate por completo. Genial. Pon tu mano en tu ovario, en tu bajo vientre. Y vamos a ir desde la izquierda, delante y derecha. Y vas a sentir el masaje. Cuando vuelve a la derecha o a la izquierda, ahí contraes. Relajas. Contraes. Inhala. Tú vas a ir sintiendo ese trabajo que estás haciendo en tus entrañas, ovarios, útero, segundo chakra. Si eres chico, perfecto. También estás trabajando tu energía masculina, tu sensualidad. Eso es. Contrae. 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 Fabuloso. Vamos a poner las manitas en la cadera y vamos a ir hacia atrás y contrae. Contrae. Igual pega atrás. Derecha, izquierda, contraigo. Izquierda, derecha, contraigo. ¡Fabuloso! Disfruta esta experiencia. Atrás. Contrae. Contrae. Atrás. Contrae. Por un momento, vuelve a observar cómo te sientes. Vuelve a sentir cuerpo, mente. Tus sensaciones son importantes. Ahora, conéctate a tu barriga, a tu estómago y pídele que entre. Pídele que salga. Inhala. Exhala. Contrae. Relaja. Va a afectar a tu columna, pero no quiero que haga esto. Es vientre entra. Vientre sale. Ahora entra el vientre. Se eleva el pecho. Sube el pecho. Baja el pecho. Contrae el vientre. Saca la colita. Contrae. Eleva el pecho. Saca la colita. Contrae. Contrae el vientre. Alárgate con el pecho. Eleva el pecho. Contrae. Saca la colita. Vamos a intentar. Hacerlo fluido. Sin que afecte mucho a la columna. Que sea un movimiento suave. Suave. Eso es. Masaje a tu entraña. A tu arteria. A tu sangre. A tus vértebras. Eso es. No te preocupes. Si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Ocúpate solo de sentir y disfrutar. Nos vamos a ir ahora al pecho. Y lo vamos a llevar delante y detrás. Delante y detrás. Delante y detrás. Le vamos a incorporar la respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Expande. Exhala. Lleva el pecho a su sitio. Y contrae. Expande. Contrae. Expande. Contrae. Expande. Contrae. Inhala. Exhala. Sonríe. Inhala. Activando. Todas las emociones que estaban estancadas. Y ahora vamos a ir de lado a lado. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Fabuloso, eleva tu pecho derecho, tu pecho izquierdo, no es hombro, es el pecho, las costillas que van hacia arriba, al lado y abajo dibujando un ocho con tu pecho, eso es masajeando tus pulmones, tu corazón, todos tus órganos, fabuloso, ahora vamos a hacer que baje y luego suba, al contrario, baja el pecho, sube el pecho y sigue dibujando ese ocho. No te preocupes, si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, ocúpate de mover, de darle una información diferente a tus neuronas, a tus conexiones neuronales, eso te va a conectar con partes diferentes de ti que están dormidas y las vamos a despertar. Pon tu mano en la cadera y vamos a dibujar, dibujando un circulito, vamos a hacer Chimudra para dibujar también un círculo con el pecho y ahí vamos a respirar. No hace falta que sea muy grande, solo que tú sientas, que visualizas, que percibes ese círculo, cambiamos, dibujamos el Chimudra y nos vamos al otro lado. A todo el mundo nos cuesta más con un lado que con el otro, es perfecto también. Como te sientes, que percibes un movimiento maravilloso, amoroso, respetuoso para despertar la divinidad que pueda estar dormida en cualquier chacra, en cualquier parte de tu cuerpo. Ahora, vamos a llevar los hombros hacia atrás, eso es, y hacia adelante. Lo vamos a hacer en equilibrio. Apoya bien tu pie derecho, eleva tu pie a la izquierda y vamos a buscar el equilibrio. Vamos a subir hombros, codo, muñeca y lo llevamos atrás. Y vamos a hacer bien. Inhala cuando sube, exhala cuando baja. Cambiamos. Cambiamos. Recuerda, hombros, codo, manos, los hombros suben y luego van hacia atrás. Inhala, exhala. Observa tus sensaciones en tu cuerpo, tu conexión a la tierra, tu entraña, tu corazón, cómo te sientes emocionalmente, tu mente. Observa, contempla todo tu ser. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Engalo, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. ñas. Quedamos arriba, talón y arriba, nos mantenemos en equilibrio con talones arriba, bajamos pierna izquierda, llevamos pie derecho hacia delante, pierna derecha hacia delante, apoyando el talón y volvemos al corazón, arriba y lo hacemos al otro lado. Arriba en la punta de los pies, alárgate, conecta con la diosa, despierta energía de la diosa, mantén el equilibrio, arriba talones, baja, estira. Bajamos, subimos, cambiamos de pierna, estira, baja, alarga tu brazo y sube. Lanza tu brazo derecho, lanza tu brazo izquierdo, intenta llevar tu cabecita lado a lado como si estuviera instalada en un riel y sigue conectándote a la respiración. Alárgate, alárgate, alarga toda esta parte, estira. Baja tu brazo y sin contraer, mira hacia atrás por encima de ese ojo. Bajamos, barbilla el pecho, barbilla el pecho, arriba y cambiamos, alarga este lado, estíralo, estira tu brazo. Si encuentra él, mira por detrás de tu ombro. Cambiamos. Mira por encima de tu hombro Arbilla el pecho Volvemos a estirar Mira por encima de tu hombro, atrás Genial Observa cómo te sientes Me encantaría que me contaras cómo te vas sintiendo Qué va cambiando en ti Conéctate a tus sensaciones Y continuamos Siente tu pie derecho en la tierra, bien abierto Y eleva tu pierna izquierda Pon tu mano en la cara externa de la rodilla E intenta hacer este giro Un poquito de torsión Y vamos a estirar el brazo Y vamos a sentir que se abre nuestro pecho Que se abre por completo Y sentimos cómo alargamos Y estiramos Ahora baja esa pierna Que va a quedar alineada con la otra pierna Abre tu pecho Respira Conéctate al cielo y a la tierra Alarga tu espalda Y baja hasta donde pueda Y baja hasta donde pueda Va subiendo Está la pierna derecha delante Voy a ponerlo un poquito más bajo Que pueda ver la posición Ahora cambiamos Rodilla derecha La mano la ponemos en la cara interna de la rodilla Lanzamos el brazo Respira Siente cómo te estiras Cómo te alargas Eso es Y ahora lleva esa pierna por delante Que es lo que antes no te podía mostrar Y ahora quiero que lo veas Elevas tu brazo Conéctate a la tierra y al cielo Espalda recta Y bajamos Y bajamos Subiendo Y vuelve a contarme Cómo te sientes Vuelve a sentir Porque cada postura Te lleva a un estado Totalmente diferente Y me encanta Que así sea Ahora va a intentar abrir las piernas Al punto donde tú sientes Que puedes agacharte Sin levantar los talones del suelo Y ahí permanecer y respirar Apoya tu mano Apoya tu mano Derecha en el suelo Abre tu brazo izquierdo Cambiando 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 Pero mantente un tiempo Pero mantente un tiempo así Con tus manos cruzadas Arriba 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 Tu brazo derecho Vuelve a hacer el brazo Y vuelve a cruzar Vuelve a cruzar tus manos Ahora baja el brazo que estaba por encima Para poder hacer el estiramiento completo Vamos subiendo Inhala Eleva tu brazo Exhala Y mantente conectada al cielo Y a la tierra Vamos a llevar mano derecha A la cadera izquierda Alargando las costillas Del lado izquierdo Mira por encima de tu hombro derecho Y mira hacia atrás Respírate ahí Cambiamos Conéctate de nuevo A tus sensaciones Con tus manos ante el pecho Observa tus pies Tus piernas Tu vientre Tu pecho Tus sensaciones Y tus emociones Apoya muy bien Tu pie derecho En el suelo Eleva tu pierna Izquierda Hasta donde tú puedes Vamos a hacer La postura del árbol Cógete los codos Ahí Y respírate Si no tienes el equilibrio Que necesitas en este momento Puedes apoyar Tus glúteos Tu espalda A una pared Apoya bien Apoya bien ahora Tu pie izquierdo Eleva Tu pierna derecha Encuentra el equilibrio Convierte en ese árbol Cógete tus codos Abre tu pecho Expande tus costillas Respírate ahí Genial Vamos a dar una pancada Con la pierna derecha Hacia el lado Y ahí Flesiona tu rodilla Apoya el codo En la rodilla Estírate Alárgate Respira Esa zona De tu cuerpo Que se está Activando Que se está Despertando Esa diosa Presiona la otra rodilla Apoya el codo Ábrete Sonríe Respírate Vete al centro Siente esa gran apertura De tus piernas Y acompáñala Con la apertura De tus brazos De tu corazón Y de tu mente Baja tu brazo derecho Alarga tu brazo izquierdo Cambia Súper bien Enlaza tus manitas Por detrás Mira entre tus aductores Presiona tu rodilla Derecha Y proyecta La frente Hacia la rodilla Derecha Cambia Presiona tu rodilla Izquierda Proyecta tu frente Hacia tu rodilla Izquierda Vuelve al centro Relaja tu brazo Flexiona tus dos rodillas Coge tu codo Y alárgate ahí Estira tu rodilla Y a tus manos Fija tus piernas Y puedes De un salto Si no No pasa nada Como tú puedas Siempre con mucho amor Y mucho respeto Sobre todo En lo que está sucediendo Vamos a hacer Un movimiento De equilibrio Super poderoso Pon tus manos En la cadera Da una zancada Que sea cómoda Para ti Con tu pierna Derecha Echa el peso Hacia la derecha Y eleva Tu pierna Izquierda Va sintiendo El equilibrio La apertura Baja esa pierna Atrás Presiona tu rodilla De adelante Y abre tu pecho Baja tu brazo Con ventuza Moral Y abre tu pecho Cambiamos hacia el otro lado Damos un paso Con la pierna derecha Hacia adelante Mano a las caderas Elevando La pierna izquierda Abre tu pecho Respira En ese equilibrio Ahora Lleva la pierna atrás Lesionando Tu rodilla La que está Adelante Expande tu pecho Sete la fuerza De tu cuerpo La fuerza De tu ser Ahora vamos a llevar La mano Al demorar La otra mano Arriba Abre tu pecho Deshacemos Y observamos Observate Observa Tus sensaciones Es importante Que observes tus sensaciones Hacia donde te ha llevado Este viaje Este viaje A través de tu cuerpo A través de la respiración A través del movimiento Así que quédate ahí Observando Recibiendo información Que ha pasado En este tiempo Observa Si tus músculos Se relajan Si puedes sentirte Más conectada Quizás Si puedes sentirte También Más Agradecida Mientras Todo tu cuerpo Se relaja Podrás sentir Un estado De calma Totalmente Diferente Al que tenías Por eso Ahora Es momento De conectar Con la diosa Puedes sentarte Muy cómodamente Puedes buscar La manera De que todos Tus chakras Estén alineados Si lo deseas También puedes Tumbarte Conéctate A la respiración Inhala Expandiendo Tu cuerpo Exhala Por la boca Quedándote Totalmente Vacía Entregándote A la experiencia De soltar Inhala Inhala El plan Adivino Que te llena De vida Exhala Y suelta Todo aquello Que ya no te vibra Permite Que se aleje Que regrese Al hogar Y al lugar Que tiene que ser Visualiza el rostro De tu diosa Su sonrisa Visualiza Que te muestra Que quiere Compartirte En este momento Que es necesario Que tú sepas En este nuevo camino Que se abre Ante ti Hay mucha luz Y montones 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 De ángeles Anuncian La victoria Siente Esa energía Escucha Esa música Y avanza Sigue escuchando a tu diosa Te dejo contigo y con ella Os amo Nos vemos en la próxima experiencia Esta experiencia Se la quiero dedicar Hoy A Carolina Es por Y para ti Para que despiertes Para que sonrías Chao mi corazón Te dejo contigo y con ella Te dejo contigo y con ella